pero yo en Córdoba. Sí, permíteme, permíteme, yo saludo a esta hora a uno de los mejores laterales que ha tenido el fútbol colombiano y a nivel de selección, pues, con mucha más razón, porque son dos laterales que que aprecian hombres como Castel, porque te marca la derecha, te marca la izquierda. Exactamente, manejan los dos perfiles. Don Wilson Pérez, ¿cómo le va, Wilson? Don Wilson. Hola, mi Javi, mi amigazo, un saludo muy especial. ¿Cómo anda la causa? Bien, bien, gracias, Dios, bien, que mi Dios me lo bendiga a todos. La familia bien, ¿sí? Sí, sí, afortunadamente, gracias a mi Dios, bien, bien, bien. Bueno, lo despertaron muy temprano para recordarle que era 5 de septiembre y que hace 30 años usted había sido protagonista de un episodio glorioso para el fútbol de Colombia. Sí, sí, Javi, te cuento que de muy temprano están estallando el teléfono ahí, pero bueno, eso es, eso es algo que uno se ha ganado por lo que se logró en ese tiempo y sabiendo que es una, una, una fecha muy conmemorativa, ¿no? De, de, del 5 a 0, todo lo que pasó, todo lo que se vio, todo lo que se disfrutó, entonces, bueno, aquí estamos, aquí estamos a la orden para, para todos ustedes. ¿Quién fue el primero que lo despertó? ¿Quién fue el primero que lo llamó? El primero que lo llamó es el gatito acá en la casa, que... Ahora, esa es la, las cuatro y media, Javi, a las cuatro y me comienza a arruñarme ahí la, la, la camita para, para, para que lo saque. No, 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 no puede ser. Pero, pero habló con compañeros de la Selección Colombia de, de, del, del, del 93. Eh, no, no, en el momento sí, no, 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 no habla con mucho porque, con muchos compañeros, sobre, sobre, sobre el tema, eh, bueno, ahí, también el número, el teléfono, ok, yo estoy llamando. Ah, pauto, qué pauto. Es que, mi hermano, ya no quiere. Tienes potido, mía, yo mentiré con... Oye, hermano. Oye, hermano, bueno, te acuerdo la vaina, acuerda la vaina, bacano, bacano. Celeborando, celeborando esos, estos 30 años de gloria. Bueno, de gloria, esperanza, de adriana, juliano. ¿Qué es lo que más recuerda, Wilson, qué es lo que más recuerda de ese día? Hombre, sinceramente Son tantas cosas Bueno, primero cuando llegamos allá Allá a Argentina Que fue la noche un poquito y tranquila Tú sabes que los argentinos Estaban en el hotel haciendo bulla Tratando de no dejar Dormir De meter un poco esta expresión Pero bueno, ya al día siguiente Cuando estábamos en el estadio Yo creo que lo primordial Algo importante fue que en ese tiempo Pues Colombia no tenía La oportunidad de hacer El calentamiento Fuera del Camerino Siempre se hacía dentro del Camerino Y ese día pues Barragán se le dio por decirle Bueno muchachos, vayan a la cancha Vayan para que los puteen Para que saquen presión Y bueno, afortunadamente Pues las cosas se nos dieron Creo que Fue un partido Un partido inolvidable Que realmente Esta fecha Este día Siempre Siempre va a existir De alegría Para todos nosotros Para los argentinos De mucha tristeza ¿No? Papito Papito ¿Qué va papito? ¿Bien o no? Hola Hola Leito ¿Cómo estás Leito? Bien papito ¿Qué más papito? ¿Cómo vamos? Todo bien Leito Cuéntame ¿Cómo estás Ignacio? ¿Cómo estás Ignacio Leito? Bien papito ¿Tú sabes Fit? Estoy con mis trices Mis deltoides Totalmente bancados papito Papito Ah bueno Malera Malera Mucho Leito Malera Mucho Leito Recuerdo maravilloso Desde el 5 de septiembre Papito Te recuerdas Que estábamos Más asustados Que gordo En silla de plástico Seguro Así es Así es Leito Pero cuando ya estábamos En el campo Y en la costa Ya cambiaron Totalmente No papito Yo recuerdo Qué grande es papito Te quiero mucho Bueno Yo también te quiero mucho Papito Cuidado Wilson Ese hecho Fíjese Todos los días Se encuentra uno Algún detalle De esa maravillosa Tarde noche Del equipo colombiano En el estadio Monumental de River El hecho de haber salido A calentar al terreno De juego Que era una teoría Que tenía muchos años Atrás Carlos Salvador Bilardo Que la puso en práctica En la final De la Copa Libertadores Del 78 Con Boca De decir Venga Salgan Para que estos Gasten garganta Gritando Ese hecho De verdad Los descongestionó A ustedes Sí, sí Yo creo que Este momento Es importante Lo que En este momento Verragán nos dio Porque no era normal De que De que en ese momento Los calentamientos Se hicieran En el Agüera En el Camerino Siempre está hacia adentro Y creo que eso nos ayudó mucho Fue a Como que A meternos Con Con el público Digamos Jugar con ellos En estos momentos Porque ellos Lógicamente Trataban de De alguna manera Decir cosas Gritar Una cantidad De barbaridad Y que Buscaban la forma De ellos Como de A uno Sacando el entorno Del partido Hubo Una cosa Muy importante Javi Que nosotros Estábamos calentando Y nosotros Vimos a Faustino Que estaba Por la mitad De la cancha Hablando Con el celular Hablando Con la familia Y Faustino Dice Deja el Morocho Quieto Déjenmelo Quieto Y Faustino Pues se le da por Levantar La mano Y con los dos dedos Dice que va a hacer Los goles Bueno ese día El Morocho Estaba tan inspirado Como que sabía De que Las cosas iban a ser así Mejor dicho Hizo los goles Y fue figura De ese partido Vea Javier Estaba repasando La nómina del partido Oscar Córdoba En el arco En la defensa El Chonto Herrera Luis Carlos Perea Alexis Mendoza Y Wilson Pérez Medio campo Para Lionel Álvarez El Barrabás Gómez Freddy Rincón El pibe Valderrama Y adelante El Tino Asprilla Con el Tren Valencia Pero no podemos dejar Que hubo una andanada Que aguantó Oscar Córdoba De manera maravillosa Sacó una jabatistuta Tremenda En el primer tiempo Claro Los primeros 15 minutos Tal vez El partido Debía ir Por lo menos Dos a cero A favor de Argentina En los primeros 15 20 minutos ¿Se sentía Ese empuje Argentino O ustedes estaban Tranquilos De que era parte Del libreto Que tenían que asumir En el partido Aguantar la remetida Del local Sí Javier De verdad que sí Yo creo que los primeros 15 20 minutos Argentina Pues Tuve la oportunidad Como de pronto De anotar Pero En ese momento Córdoba Estaba inspirado Yo O sea Oye Los defensas Mi persona Nosotros Hacíamos el primero Pila Wilson Pila Chonto Que de todas maneras Cualquier momento Nos empata Hicimos el segundo Pila Pérez Pila Alexis Que de todas maneras Cualquier momento Se pierden Y nos empata Pero ya cuando hicimos El tercero Ya nosotros Ellos como que Ya bajaron la guardia Como dicen No Aquí no hay nada Que hacer Ellos Ahí se resignaron De uno Digo No Ya esto está cocinado Ya este es para nosotros Ya ¿Qué qué? Entonces ¿Qué mi hermano? ¿Cómo está ¿Cómo va la vaina? Bien mi hermano Aquí en Santa Marta Celebrando la vaina No Recuerdo como si fuera ayer No 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 Apenas supe que Fabio Poveda Estaba en Barranquilla Me viene para Santa Marta Puro pelado barica Oiga Wilson Ahora que usted hablaba De 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 Ustedes Se miraban a las caras Que porque no hacían algún cambio Porque es No 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 Es muy común ver que Que un técnico no realice ningún cambio Y así vaya ganando por ese marcador No No Es que hay Hay algo bueno Compañero Es que nosotros Cuando estamos en el campo El mono nos reúne El mono dice Muchacho Pacho está ahí en el banco Él acá no puede entrar Así que nosotros Vamos a Vamos a Vamos a Acá Pacho está en el banco Ayer no No puede hacer nada Y nosotros Enfrentamos el partido Como 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 Si tuviéramos que ganar el partido Y así Y así Las cosas Las cosas se dieron Porque Nosotros salimos a proponer también Nosotros no No esperamos A que de pronto Argentina No Nos hiciera un gol Para nosotros reaccionar No Nosotros Nosotros Pegamos primero Recuerdo que lo reuní en el medio de campo Ajá Y le dije a los muchachos Me encontré a Wilson Pérez Y le dije Entre tú y yo Hay cuatro pelotas Y él me dijo Como así no tienes Y no una En ese momento Del partido Yo lo vi del otro lado Argentino Lo sufrí Lo lloré En su momento Y creo que después Del tercer o cuarto gol De Colombia El estadio monumental El mudecido Rompe con un grito de guerra Que era Maradona Maradona Recordás ese momento Que fue un momento Además muy emblemático Porque recién lo conversábamos Significó la vuelta de Diego A la selección argentina Sí, sí Yo creo que un momento Un momento bonito Cuando Cuando vemos que ya Cuando vemos que Faustino Arranca con ese pique Que yo creo que El central Trató de despegarsele a Faustino Pero dijo No, aquí no puedo No puedo hacer nada Entonces Ruggieri Va a la velocidad Cuando dice No, Morocho Ya vete que aquí no hay nada que hacer Y Faustino Hace ese gol Y creo que En este momento Si ya Ya el estadio Totalmente silencioso Cuando uno a veces Ve la imagen Del partido Con el caso de Maradona Que comienza a aplaudir Y todo 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 El público Aplaude El trabajo Y reconoce Que fuimos mejor a ellos Que Argentina Yo creo que eso Es algo maravilloso Es algo que todavía Uno Uno lo ve Y uno todavía se grita Uno todavía Llora Uno se emociona Porque es algo Que todavía Uno Uno siente ¿No? Se ataca El tino El tino Vamos por el cuarto El tino Increíble Increíble Gol 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 De Colombia ¡Viva! A todos los alcaldes de Colombia, a las autoridades que no estiman conveniente, declarar el día de mañana cívico. ¡Eso hay que celebrarlo! ¡Sanamente, Colombia! La única realidad es que estos 30 años han sido cívicos todos para que austin los frías. ¡Producto de ese golo latino! ¿Cómo vamos? Hola, Javier. Saludos ahí para todos los compañeros y todos los oyentes. Aquí estábamos hablando con Wilson Pérez y dice que todo arrancó desde que usted estaba en la mitad del campo conversando por teléfono. ¿Con qué novia andaba en ese momento encarretando? Yo no acuerdo de los goles, de las novias no me acuerdo, la verdad. No, yo en el estadio estaba hablando con Gustavo Mascardi. Cuando nosotros llegamos a Argentina, en esa época solamente en Sudamérica, el celular salió solamente en Argentina. Bueno, fue el primer país que lo tuvo. Y Mascardi me mandó un teléfono al hotel para estar en contacto con él y con la gente del Parma. Entonces el teléfono era un teléfono público porque yo lo prestaba a todos los compañeros para que llamaran. No sé cuánto le habrá llegado la cuenta, pero todo el mundo llamaba ahí ahí. Y después, cuando yo salgo, porque cuando llegamos al estadio, la costumbre ya de estar jugando en Italia, de salir a la cancha a mirar con qué zapatos iba a jugar, con qué cachos. Y le colocaba largos, cortitos, y la cancha estaba mojada, que estaba alta, cortica. Y salí yo, salí. Los compañeros estaban ahí como a la expectativa de qué iba a ser yo yo. Y sirvió para que la gente en el estadio se desahogara antes del partido. Creo que cuando salí fue la chiflada más grande que me había pegado en un estadio. Y me decían, así como dice Juanjo, los colombianos están negros, son todos negros, son todos putos, me decían. Y en ese momento, no sé por qué me suena el celular, lo que tenía en los pantalones. Y era más tarde. Y más tarde ya estaba en el estadio. Y me dicen, trate, trate, que te están gritando de todo. Entonces yo le dije, no, Gustavo, a ver lo que voy a hacer. Y ahí fue el que señalé, y dije, yo hoy aquí voy a hacer dos goles. Pero en realidad no tenía ni idea si me iba a hacer dos goles o no. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Colombia! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Colombia tiene la posibilidad del repechaje! ¡El Tino Asprilla conquiste el segundo día histórico para Colombia por su selección que tiene calidad, carisma, confianza, seguridad absoluta para superar a los más encopetados equipos del mundo! ¡Se hizo justicia! ¡El Mundial de Estados Unidos no podía dejar de mostrar al mundo la belleza de nuestro fútbol! ¡El mundo hubiera perdido! Y Tino, de verdad que me da un gran impacto ver las imágenes, porque me llena inmediatamente de nostalgia, como seguramente a muchos de ustedes, el ver a Fede y Rincón en todas las celebraciones, y saber que hoy no está para disfrutar esto, indudablemente. Wilson. Sí, de verdad que sí, yo creo que este es el punto que de pronto le duele un poco, ¿no? Que saber que esta fecha, el Morocho, pues, como yo le decía, fue importante para Colombia, porque en esa eliminatoria, pues, Freddy Wedel, uno de los mejores que de pronto tuvo el nivel más alto, y siempre mantenía anotando, pues, el partido importante, y bueno, hoy en día no lo tenemos, nos toca, pues, digamos, muy duro de no compartir de pronto este momento con él, porque sabemos de que es una persona que también lo disfrutó mucho, lo gozó bastante. Sí, sin ninguna duda. Fausto, ¿hoy con quiénes ha conversado? Este 5-0. Yo. No, pues, yo vivo con Arifizábal, claro, que buscaba uno en su pieza para que nada peinaron más. Y no, con Jaro Lozano, es que Jaro Lozano, después del partido, hizo una cagada que le digo, oye, Jaro, le doy esa cagada que hiciste, que está cumpliendo 30 años también. ¿Cuál fue la embarrada? Ya que entramos en gastos, ¿cuál fue la embarrada? No, Javier, no me puede contar, en serio. Me lo echan del país. No, cuéntenme. No, cuéntenme. No echan a Jaro Lozano, ¿o qué? No, a Jaro, yo no. Entonces cuente. Yo me lo cuento en privado, pero no. O sea, si Faustino Esprilla no lo quiere contar es que fue muy grave. Imagínese, ¿no? O sea, tuvo que haber sido terrible. Terrible. En más no lo cuenta porque eso es reserva del Samario. No, no. No, no. Pues bueno, oye, de verdad que ha sido muy, muy grato tenerlos acá, compartir este momento, muy a pesar de los instantes aburridores que representa este tema para Juanjo Buscaglia, pero bueno. Tocó, tocó. Yo le iba a preguntar a Juanjo, Juanjo, ¿todavía existen los años locos en la Argentina? Sí, sí, por supuesto, siguen. En la Recoleta. En la Recoleta, porque fueron ahí a celebrar. Sí, nosotros fuimos a celebrar. Nosotros después del partido, yo me llevé para, porque me estaba más caro, me estaba esperando los años locos. Fueron a la Recoleta. Es decir, si hacemos la construcción del hecho, entonces es en la Recoleta donde la embarró Jaro Lozano. Sí, por ahí va. En uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Wilson, un abrazo, muchas gracias. Con Minotti. Aló. También partimos comunicación con Wilson, sí. Tino está todavía en el presente. Aló, todavía en el aire. ¿Qué dice que está en Minotti? Ahí están los dos. Sí, nosotros fuimos, pero yo me llegué a los míos, que los míos eran a la Recoleta. No, 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 no. Creo que le están hablando el más allá, Juanjo, porque ninguno de nosotros estamos yendo en el... No, 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 no. Algo de Minotti se escucha. No, ahí está, ahí está al aire Faustino, hola. No lo estoy escuchando. Hola. Ahí escuchamos, ahí escuchamos al loco ese. Era para una hembrita que sale. Javier, Javier, que no le... Estoy en la 202, estoy en la 202. En la 202. Javier, ahí está Faustino. Faustino está todavía al aire. Un abrazo, gracias. Sí, sí. Bueno, un abrazo. No, no, no lo tenemos. ¿Y el Tino lo tenemos en línea? Sí, ahí estaba. El Tino también... También se cayó. Javier, aló. Javier. Sí, dígalo. Javier, que no le noten a los 30 años, porque está quedando sordo. ¿Cómo así que yo ya no estoy aquí? Oiga, respete. ¿Dijiste algo de Menotti, Tino, o no dijiste algo de Menotti? Sí, sí. Menotti ese día, nosotros fuimos al restaurante, a los baños locos, y estaba Menotti con Mascardi. Y que no se le noten los 6 años de Universidad del Ingeniero, porque no tenemos nada de sonido. Ahí se nos fue, ahí se nos fue. Siga, Faustino, que lo estamos oyendo. Recordar, y qué grato. ¿Me están oyendo o no? Pero Javier no me está oyendo. Vive con tanta alegría esos momentos que son escasos, porque, como dice Mourinho, el fútbol tiene más desengaños que satisfacciones. Tal cual, sí. Más desengaños que satisfacciones. Se pierde más de lo que se gana. Se pierde más de lo que se gana. Y hay que aprender a celebrar los momentos buenos. Lo poquito. Probablemente, lo malo de Colombia, si es que hubo algo malo en eso, no fue esa noche, que fue perfecta y fantástica. Sí. Sino, que decíamos, las gestiones posteriores, ¿no? Haberse embriagado con esas burbujas del éxito. Pero bueno, será experiencia para el futuro. Bueno, muy bien. Señoras, señores, ¿en dónde es que estamos, Juan Pablo? Estamos en el malecón, en el lindo malecón, en la ciudad de Barranquilla. En el caimán del río. En el caimán tan hermoso. Caimán del río. Caimán del río, en el malecón, en el nuevo malecón, en la ciudad de Barranquilla. ¿No le gusta el malecón? Sí, claro. El malecón. A mí me encanta. Así. Estuvimos ayer con Juan Camilo. Con Juan Camilo, ¿no? Sí, acá estamos. Estuvimos bronceándonos las tajadas. ¿Las tajadas? ¿Cuáles tajadas? Con las piernas. Ah, sí, sí, sí. Eso sí. Lo vimos ahí. Sí, los vi, los vi. Comimos cocayos. Los vi por Instagram mostrando en el malecón. Rico, hemos comido muy bien. Yo he comido muy bien, no sé si. Bueno, también. Para la gente de Barranquilla, quien quiera. Bueno, don Javier le están haciendo fila para fotografías, autógrafos. Pero si quieren el autógrafo y la fotografía. No, no, no. Sí, valida. No, al final estamos a cinco. Es decir, son los deudores. Ah, son los deudores. Yo pago cinco días después del 15. Los acreedores. Y cinco días después del 30. Bueno, para todos en Barranquilla. Para los amigos taxistas que quieren saber cómo se hace Blog Deportivo, pues los invitamos al malecón en Caimán del Río. Aquí estamos en el pabellón de comidas en el malecón en Caimán del Río. Blu Radio, blu Radio.com con Blog Deportivo, con la alcaldía de Barranquilla. Vamos a hacer una pausa. No importa lo que pase, Juanjo. No fue uno. No fueron dos. No fueron tres. No fueron cuatro. Fueron cinco. Cinco. Y yo puedo empezar con el mío, con el primero. No sé. Entonces, dos Javi. ¿Qué más, dos Javi? Me volé en la concentración. ¿Cuál es el suyo? Me volé en la concentración. Pachá, el primer chiste de la tarde. ¿Sí? ¿Es el primer gol? Yo soy la alegría de Camerino, la alegría de Blu Radio. Yo le tengo un chiste de don Javier. ¿Ah, sí? Se lo eché esta mañana a don Néstor Lorenzo y se rió mucho. ¿Sabe cómo se rió? ¿Cómo se rió? ¿Sería argentino? Sí. Me dice, así se rió, así se rió. Néstor Lorenzo se rió. ¿Y a usted? Sí, porque Pequema será diferente. ¿Cómo era? Con menos fuerza. Así se reía, así, señor. Menos intensidad. Como recién pulgado. Sí, señor. Bueno, échelo, pues. Hágale palita. Hágale, hágale palita. Señoras y señores, aquí en el único show deportivo de la radio, esperando a todos los taxistas en el malecón, en Caimán del Río. Blu Radio, Blu Radio punto con la alcaldía Barranquilla presenta el único show, el mejor, el más divertido, el show de Jerry. Bienvenidos a la hora. A la hora como chiste. Ay, mío, tal cual. Qué bueno. Castel tal cual. Don Javier, imagínate que estaba una pareja así hablando por teléfono. Sí. Como ahora se hacen esas llamadas calientes, así. Ah, bien. ¿Videos llamadas? Eso, sí, como cuando uno se va de viaje, así que va para Barranquilla. ¿De viaja? De viaje, de viaje. No, de viaje viene Bucalia, pero de reto de todo. De vieja, de Barranquilla. Están hablando la pareja y le dice, hola amor. Amor. ¿Qué haces? Dice ella, estoy en la cama. Upa. Me he acostado ya. Y le dice él, ¿y qué llevas puesto? Dice, una braquita roja de encaje. Y el tipo, quiero más detalles. 40% algodón, 50% por ciento. Muy bien. En el único chute deportivo de la radio, Blog Deportivo, esperando a todos los taxistas. Aquí, en el malecón, en Caimán del Río, Bluradio, Bluradio.com, desde la ciudad de Barranquilla. 30 años del 5 de Colombia, Argentina.